¡Hola, Mías! ¿Conoces a vosotros? ¡Cam Lecturo a Ed parece que transporte turista, ¡Hola, hermano! ¡Ahí está, hermano! ¡Ahí está, hermano! ¡Tengo que comer y no hay más! ¡Modo parejito! ¡Sí, hermano! ¡Ahí quedó, carranito! ¡Ándale! ¡Órale, pues! Yo primero, de antemano, hoy en esta noche quiero... Hoy en esta noche quiero agradecer a ya al compa Auger y a todos sus organizadores de este evento, carranito, por la oportunidad. Y pues hoy en esta noche también quiero dedicarla muy en especial allá para dos grandes seguidores, hombres que se nos fueron, se nos fueron de este mundo. Desafortunadamente ya no los vamos a tener con nosotros, grandes seguidores ahí de la Reina del Sur, compadre. Allá para Noé, Sánchez y Brenda. Desafortunadamente ya no están con nosotros. Un saludo para ellos. Los vamos a guardar siempre aquí en nuestro corazón. Los queremos, los amamos. Grandes seguidores de la Reina del Sur, compadrito. Ándale, pues, esta noche es dedicada para ellos y gracias por ella a los grupos que estuvieron participando allá para el señor... para el señor Silvio. contra mi señor, señor. Ándale, pues, para ellos este bonito tema de su amigo Abel Gómez, este caso. Con cariño para todos ustedes, compadre. ¡Vámonos, dice! Ándale, carran, ¡vámonos, dice! Soy campesino y trabajo en el campo. Soy huérfanito y no tengo mamá. ¡Vámonos, dice! ¡Vámonos, dice! ¡Vámonos, dice! Hoy que he crecido ya estoy grandecito y he preguntado ¿Quién es mi mamá? Y una viejita me dice llorando ¡Nijito querido, no tienes mamá! ¡Vámonos, dice! 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 Que por las noches me viene a cuidar Y que me dicen ¡Jijito querido, no quiero que sufras! ¡No soy tu mamá! ¡Vámonos, dice! Y pobre madre se fue de este mundo Allá en el cielo estará más feliz Madre querida, a ti no soy nada Yo mejor quisiera estar junto a ti Adiós amigos, me voy para siempre Ya nunca en la vida voy a regresar Allá en mi pueblo, donde yo he crecido Pero yo recuerdo soñar sin llorar Hola comisanos hombre, la niña está manchando Compadritos, pero por aquí ya tenemos Muchos seguidores con el saludo Allá para el compadre, ahí hombre Allá para todos los amigos de las compañías Allá para la DJ Que nos acompañan hoy en esta noche Que ya la estuve bailando Allá para las maestritas Que nos acompañan hoy en esta noche El saludo para ahí, a las dos en la discurso Hoy en esta noche La música en vivo, es amigo Abel Gómez La música en vivo, es amigo Abel Gómez